Los diferentes templos católicos en la zona 1 continuaban con la organización para realizar cortejos procesionales durante la cuaresma y semana santa de este año tras la autorización recibida para realizar los mismos, toda vez el semáforo epidemiológico lo permita, situación por la que el templo de Canelaria ha llevado a cabo el proceso de inscripción para cargadores de la procesión de jueves santo. Hemos trabajado durante ya bastante tiempo en el tema de la logística para el día de hoy, trabajamos un protocolo de bioseguridad con todos los términos que el ministerio ha solicitado, nosotros lo trabajamos y lo tenemos pues bastante bien implementado dentro de la logística del trabajo del día de hoy, implementamos comisiones nuevas, una de ellas es una de bioseguridad que es la que está en la puerta viendo el tema de la sanitización que se encuentra también alrededor de las instalaciones, viendo que la gente cumpla con los protocolos que nosotros estamos estableciendo y en el tema de la gente que se viene a inscribir se los está solicitando que traigan su constancia de vacunación con las dosis completas y nosotros estamos sobre la fila para evitar que la gente pase mucho tiempo aquí dentro de las instalaciones verificando que si sea correcto en línea y en la página del ministerio. El cortejo de jueves santo con la imagen de Jesús de Canelaya es la más grande del país, tanto en extensión de recorrido como en horario y número de cargadores, al registrarse cerca de 17 mil devotos hombres y 12 mil mujeres aproximadamente, situación por la cual se continúa trabajando en los protocolos para realizar los cortejos procesionales de manera ordenada y bajo apercibimiento del ministerio de salud. De igual forma ya empezamos a trabajar en un protocolo para la procesión, estamos obviamente en espera de la autorización del ministerio, pero nosotros ya hemos avanzado durante ya bastante tiempo en todos los protocolos que se van a establecer. ¿Qué estamos pidiendo? Lo primero es que la gente tenga conciencia de que estamos en una época de COVID, tenemos restricciones como quiera que no la mascarilla, el tema de las manos, el distanciamiento y que la gente pueda cumplir con los mismos para que podamos desarrollar nuestras actividades de una manera segura sobre todo y con mucho fervor y manteniendo el respeto y distanciamiento entre las personas. Estamos creando comisiones nuevas dentro de nuestra planificación interna como hermandad, las cuales van a estar dándole cumplimiento y ayudando también a las personas. Si en dado caso a alguien se le va a romper una mascarilla, pues le vamos a otorgar una, vamos a tener el tema del alcohol en gel, el tema de ir sanitizando las andas, todo lo que se tenga contacto es lo que vamos a estar minimizando el riesgo para evitar más contagios. Entonces ya estamos en esa planificación, estamos viendo los protocolos prácticamente, nos estamos preparando con mucho orden, con mucho tiempo para hacer las cosas como de la mejor manera posible. Las inscripciones continuarán los próximos dos domingos, el 13 de febrero para cargadores con contraseña y el 20 de febrero para cargadores nuevos.